Advertencia, el siguiente video únicamente es de entretenimiento, nada que ver con la realidad de las batallas en línea en Metal Slug Attack. Nao VGR no se hace responsable de las estrategias que decidas realizar basando tus criterios en estos videos. ¡Gracias por tu atención! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡K.O. ¡You lose! ¡Lound 3! ¡Ready! ¡GO! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. K.O. You lose. Final round. Ready? Go! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.